Es de último momento y nos lleva directamente a un desenlace trágico luego del choque de dos lanchas. Pasaron siete años en medio de esto el dolor de una familia, la de Federico Storani, por la muerte de su hijo de 14 años. Está Paula Wilberger en el inicio de este juicio. Paula, buen día. ¿Cómo estás? Muy buenos días y es así. Después de siete años y medio comienza el juicio por el accidente de lanchas que causó la muerte del hijo de Federico Storani, de su madre y de otro tripulante de la lancha que provocó el accidente. Hay que decir que el único acusado, el conductor de la lancha que causó el accidente, llega a este juicio imputado pero libre. Todos estos años estuvo en libertad. No pasó ni una hora detenido ni demorado. Sin restricciones para salir del país, estuvo viajando por todo el mundo y ahora, hoy, recién después de siete años y medio, está sentado aquí en el banquillo de los acusados en este juicio y está imputado y está acusado por triple homicidio con dolo eventual. Así llega a este juicio. Hay que decir que Federico Storani, papá de la víctima Manuel, de 14 años, pidió ser el primero en declarar, además de que es uno de los querellantes, acá en este particular damnificado, aquí en este juicio. ¿Para qué? Para que su testimonio no se vea influenciado por las otras declaraciones testimoniales. Estuvo alrededor de una hora y media declarando aquí y pasó por varios tramos. Su relato habló de que uno está preparado para todo pero nunca para la pérdida de un hijo. Describió esta situación como lacerante, como inconmensurable e indescriptible. Habló también del momento de la búsqueda, esos tres días en los que estuvieron buscando el cuerpo de Manuel. Habló del momento del reconocimiento del cuerpo, del estado en el que se encontraba. Y terminó esta declaración con una poesía. Cuando era muy pequeño. Ahora, lo que se aguarda es un cuarto intermedio para dentro de un rato y después sí va a seguir por la tarde con declaraciones testimoniales, algunas por Zoom, una presencial. Y algo que se aguarda aquí también con mucha expectativa es la declaración de la persona que trabajaba en la guardería y también la persona que estaba despachando combustible porque notaron que el conductor de la lancha que causó el accidente estaba muy exaltado y que se manejaba a alta velocidad. Eso sí hay que decirlo porque está en las pruebas de este juicio la alta velocidad que venía haciendo zigzag, que la visibilidad era casi nula, con lo cual se veía muy poco, sobre todo para la velocidad y para la manera en la que venía conduciendo. Bien, la sumo a Lili Caruso. Así como sucede en el tránsito por las calles y avenidas de una ciudad, también hay reglas en el agua. Y esto se pudo haber evitado si no ocurría lo que recién contaba Paula y es la conducta al momento de conducir del que ocasionó todo, ¿no, Lili? Ese testigo que dice Paula, Eduardo, es fundamental y es, yo te digo, la base también de la acusación que hizo el fiscal porque dijo, conducción temeraria, visibilidad nula, hacía zigzag, alta velocidad y se habían encontrado botellas en la lancha de Pablo Torres, la cal. Tiene todo. Entonces lo que refuerza todo lo que habían encontrado y lo que dijeron algunos testigos es también lo que dijo ese testigo de la guardería, que no solo vio toda esta circunstancia, sino que le dijo, flaco, vos no podés manejar así, textual lo dijo él en su momento, no podés manejar así, entraste como loco a la guardería, entraste a cargar combustible, casi nos atropellás a todos. Es decir, él vio una maniobra temeraria previa y a los pocos minutos ocurre esto. Por eso ahora el fiscal se basa en esa acusación, hoy va a ser muy importante y está pidiendo lo que sería como un homicidio simple, de 8 a 25 años para un hombre que mató a 3 personas, al chico de 14, a su mamá, a un acompañante mismo de su lancha, pero nunca estuvo ni siquiera un día preso. Y espero el juicio en libertad. Exacto.